Bueno, buenos días, bienvenidas, me presento, mi nombre es Daniela Gómez, yo tengo 24 años y soy Diamond Master en Atomy, y bueno, pues hoy voy a estar junto a David Vidal, él tiene 26 años y bueno, también es orgullosamente miembro Atomy. Y bueno, déjenme, les presento un poquito acerca de mi testimonio, les voy a hablar un poquito acerca de mi testimonio y creo que se escucha un poquito de esto, no sé quién sea por si, y bueno, yo conocí a Atomy en el 2017, gracias a mi mamá, ella me compartió lo que son sus cuidados de la piel, y bueno, en ese momento ella, ¿verdad?, recién estaba aperturando Atomy aquí en México, entonces ella adquirió sus productos de la piel y pues me compartió, entonces a la hora de que yo apliqué esas cremas, me hice esa limpieza en mi rostro, la verdad es que quedé enamorada, fue amor a primera apuesta, porque la piel me quedó realmente un cambio, fue el momento, entonces fue realmente sorprendente, y bueno, dije, si lo ocupo todos los días y lo ocupo más seguido, mi piel va a cambiar muchísimo, y así ha sido, día a día mi piel ha cambiado, y pues nos convertimos en producto del producto, ¿verdad?, porque solitos nos recomendamos, solitos te preguntan, ¿qué te estás poniendo?, ¿qué estás utilizando en tu cara?, entonces, bueno, yo así es que como conocí a Atomy, y bueno, voy a darle la palabra a David Vidal para que él nos platique un poquito acerca de su testimonio aquí por Atomy, adelante David. Gracias Dani, sí, yo tengo 26 años de edad, mi nombre es David Vidal, y yo estudié gastronomía, un buen día llegó mi líder que es Almadelia, que ahorita la veo por acá, ella ya es máster en la compañía, y llegó un buen día y me dio un producto, porque en Atomy también hay productos para el cuidado en casa, entonces llegó con uno que se llama Dish. Este Dish fue un producto de limpieza para trastes, pero también es multiusos, entonces empecé a lavar, me empecé a enamorar del producto, y solamente ella tuvo que hablar, ella tuvo que hablar, ella llegó al restaurante donde yo estaba como encargado, como estaba como chef ejecutivo en ese momento, y pues yo lo probé, y la verdad me encantó, me encantó, fue un producto totalmente diferente, yo dije, ha de estar bien caro, no estaba para nada caro, me duró muchísimo, lo que me duraba las marcas contrarias, de tres días, este me duró siete días, entonces fue la verdad hermoso, y luego me comentaron sobre un plan de compensación, y me comentaron que también se podía ganar, y yo empezaba a hacer números en mi cabeza, y decía, no, sí, vamos a, si este producto es muy bueno, a mí no me importa cómo se gane, yo con tal que sea un producto bueno, yo lo puedo hacer, pero cuando me dieron el plan de compensación, que ahorita te vamos a pasar, que ahorita te vamos a entregar, fue ahí donde yo dije, no sabía que existía una marca que en realidad se preocupara por nosotros, como dice en el video, o sea, que más que asegurar el éxito al consumidor, es asegurar el éxito de tus sueños, entonces fue así cuando yo ya me empecé, y me empezaron a comentar que había ocho pasos al éxito, y que había un escenario de vida, y que teníamos que hacer lista de contactos, y que existía una organización, entonces empecé a más y más y más, y esa semana yo le dije a Alma, le dije Alma, gracias por todo, el domingo necesito verte, y luego era el sábado necesito verte, y el viernes necesito verte, y Alma, sí, tú vente acá, yo aquí te enseño, igual probé los productos para la piel, como dice Dani, y también a la primera puesta me desintoxicó todo el olor a grasa, a carne, a cerdo que yo tenía, lo pude expulsar, abrieron los poros, olía muy feo, pero gracias a Dios ya tengo un buen rostro, ya me estoy cuidando, y ahorita pues tenemos mucho éxito en este plan, pero en realidad la pregunta de este plan de compensación empieza con los jóvenes, y con todos los que estamos aquí, en el 2019 yo entré, y apenas en el 2020 estoy escuchando que otra gente ya está escuchando de esta empresa, entonces yo lo que te quiero hacer énfasis es de que estamos siendo pioneros, en realidad está muy virgen este negocio, y necesitamos hacerlo, necesitamos hablar, necesitamos invitar a la gente, para que la gente venga, para que la gente se quede con las personas, que puede ser este gran equipo, ¿no? Entonces muchas veces tú como joven, si me estás escuchando, y aquí Dani presente que ya tiene una maestría, o sea, es una segunda maestría, la verdad es impresionante esta chica, porque lo logró, lo está logrando, está teniendo sus beneficios, tiene carro, está cambiando de carro, vive independiente, o sea, todo un lujo esta persona, y en realidad es de que si tú ya sabes qué vas a hacer para tu futuro, ok, ok, mira, aquí hay varias preguntas, o sea, ya tienes dinero para tu retiro, ya terminaste tu carrera, y es un seguro tener tu carrera el día de hoy, tienes miedo en pensar en esto, porque también pasa, ¿no? Incluso hasta los grandes también pasa que tienen miedo, e incluso hay personas que todavía, este, dependen mucho de otras personas, y ya tienen 40, 50 años, ¿no? Entonces, en esta pauta la verdad es de, estás confundido, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues, yo conocí a Atomi, hice mi escenario de vida, y forjé mi futuro. En eso es lo que yo te puedo compartir, ¿verdad, Dani? En esta parte, pero Dani. Sí, así es, porque actualmente muchos jóvenes no piensan aún en su futuro, ellos, pues, por ser jóvenes piensan que todavía, pues, vamos a encontrar trabajo, aún estamos chavos, entonces, realmente es para ponerse a pensar, porque las cosas están cambiando, y más ahorita lo vimos por la pandemia, ¿verdad? Muchos, lamentablemente, se quedaron sin trabajo, tanto cojones como mayores de todos, ¿verdad? Nos quedamos a lo mejor y sin trabajo, pero, pues, yo, yo, justo ahorita con mis amigos también, han retomado como ese contacto, porque, pues, a mí no, no me han visto, me han visto bien, o sea, no, el 2020 fue un año muy bueno también para mí, adquirí mi coche, imagínense, entonces, yo nunca me imaginé, yo me acuerdo cuando hice mi escenario de vida, yo decía, no, pues, en el 2023 voy a adquirir mi primer coche, y imagínense, me fui muy lejos, entonces, los sueños sí se pueden hacer posibles con Atomi, pero hay que ponerse a pensar, realmente, ¿qué es lo que queremos? Entonces, imagínense, yo jamás, jamás me imaginé que existiera este tipo de esquema de negocios, imagínense, nada más por cambiar nuestro hábito de consumo, yo dije, ¿cómo voy a ganar dinero consumiendo mis productos de oso diario? Y la verdad es que sí es posible, esto es, realmente, es sencillo, es solamente cambiar nuestro hábito y ponernos a pensar qué es lo que queremos. A muchos jóvenes actualmente les gusta, ¿verdad? Viajar, les gustaría viajar, les gustaría, este, nacional e internacionalmente, entonces, imagínense, hay que ponernos a pensar, actualmente, yo estuve un año de consumidora, y, imagínense, un año de consumidora, a lo mejor dicen, bueno, perdí un año de negocio, pero, bueno, todo llega a su tiempo, y, bueno, muchos me preguntan, ¿qué fue lo que viste, o por qué cambiaste tu mentalidad y quisiste hacer el negocio? Entonces, yo les dije, escenarios de vida, yo me escribí mi escenario de vida, escribí mis sueños, lo que yo quería, me senté y plasmé lo que yo quería. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que, ¿qué en verdad quieres? Entonces, hay que ponernos a pensar, efectivamente, en eso. Y, bueno, pues, ahora vamos a darles una pequeña introducción acerca de esta maravillosa empresa que nos está cambiando la vida, que es Atomic. Y, pues, David, adelante. Claro que sí. La verdad que, bienvenidos a todos a esta gran empresa. Es la empresa que se va a preocupar por ustedes. Y, bueno, fue establecida en el 2009. Es una compañía de mercado que realiza ventas directas en 18 regiones, incluyendo Corea del Sur. Esta empresa es surcoreana. Además, tiene un principio absoluto de una calidad absoluta a un precio absoluto dirigido al consumidor. Esto fue hecho por el presidente Hagil Park. Esto es con una meta progresiva de satisfacción al consumidor. Quiere decir que el consumidor, una vez que lo pruebe ese producto, en ese momento va a quedar totalmente satisfecho y va a querer hacer recompras. Bueno, pues, obviamente, se concentra en estos principios. Se adhiere a los valores de crecer juntos y mantener una cultura de compartir y de una cultura corporativa de compartir. Entonces, en todos nosotros, entre nosotros nos vamos a apoyar para compartir. Tú lo único que tienes que hacer es abre tu boca, coméntales. Conocí una empresa que me está cambiando la vida o conocí una empresa que dicen que a muchos le cambiaron la vida y te debo de invitar este próximo lunes, viernes, martes, miércoles a un plan de compensación para que sepas que es. Y además, mira, esto también viene con que todos nuestros miembros globales alcanzaron 10 millones aproximadamente en el 2020. Atomi implementó una mayor calidad. Por lo tanto, a pesar de que tiene una mayor calidad, Atomi, eso no quiere decir que va a ser caro. No tiene, no quiere decir que no va a poder ser accesible. Al contrario, va a competir contra las marcas de los supermercados, de tiendas de cuentos, de redes de telemercadeo, de compras en líneas, de centros comerciales. O sea, el principal punto de Atomi es ser un centro comercial en línea, que todas tus compras, como decía Daniel al principio, yo, ¿cómo puede ser posible que yo, haciendo mis compras, pueda tener ahora éxito y ahora incluso me paguen por lo que estoy comprando? Ese es el principio de Atomi. Eso es Atomi. Es esta empresa surcoreana que es inteligente. Entonces, hay que añadirnos a esta red inteligente, hay que añadirnos a esta parte inteligente, donde la satisfacción y el éxito es hacia el consumidor. Entonces, tú por consumir, vas a empezar a ganar. Y ahorita te vamos a decir por qué sí y cómo es lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos este esquema, este esquema de fabricantes, de consumidores, ¿verdad, Dani? Sí, así es. La verdad es que yo me pongo a pensar. Imagínense, si todos nosotros, pues cada quien tiene su supermercado, ¿verdad? El que va a comprar sus cosas. Y pues imagínense, si esos supermercados pensaran en nosotros y nos pagaran por ese consumo y por esa recomendación, la verdad es que todos seríamos ricos, pero lamentablemente ninguna empresa, pues piensa en nosotros los consumidores. Entonces, es por eso que Atomi llega a revolucionar y sus principales competencias, como nos decía David, son los supermercados en línea. La verdad es que Atomi viene en grande, tiene muchísimas cosas. Y bueno, imagínense, del 100% de las ganancias de Atomi, el 70% la reparte a nosotros, a nosotros los consumidores. Y ellos se quedan el 30%. Imagínense, también eso es increíble. Yo no había escuchado que una fábrica se quedara tampoco y diera más a sus consumidores. Entonces, siempre estamos acostumbrados, por ejemplo, al fabricante. El fabricante, bueno, lleva al mayorista, la publicidad, el vendedor minorista y al final ya llega a nosotros los consumidores. Y nosotros, pues vamos, ¿verdad? A comprar directamente al vendedor y pagamos toda la publicidad, absolutamente todo el transporte. Entonces, aquí ese es el esquema de negocio tradicional. Y aquí Atomi nos los da prácticamente directamente del fabricante. Atomi es el único distribuidor, es el único que va, él nos va a estar proporcionando los productos, pero es prácticamente directamente de fábrica. Imagínense. Entonces, Atomi nos da el 70% de las ganancias a nosotros los negociantes, a nosotros los consumidores. Y ahorita vamos a desplegar ese 70% en que se va. Así es, la verdad que Atomi está, es impresionante, porque no solamente eso, sino que también está asociado con dos empresas estratégicas. Entonces, aquí es, ok, perfecto, me vas a dar el 70% de ganancia, ¿no? Pero nunca va a bajar la calidad. Ojo, date cuenta aquí, está asociado con Colmar. Colmar, ¿cuál es Colmar? Este es Colmar, es un centro de Corea, también ve las instalaciones que son de punta. Y bueno, pues ellos van a crear todos los productos, van a producir todos los productos, se les va a entregar a la empresa que nosotros somos, que somos Atomi, y ella se encarga de repartirlo. ¿Cuál es nuestro trabajo, por decirlo así? Recomendar a los demás. ¿Sabes qué? Existe esta pasta de dientes de Atomi, tómate, ponte a consumir. ¿Sabes qué? Existe esto de Atomi que se llama Him, ponte a consumirlo porque es buenísimo y etcétera, ¿no? Bueno, pues solamente es recomendar. Además, también tienen el Centro Atómico de Corea, que es CAERI. Aquí está la imagen. Ya se había dicho en otras partes, es el segundo más importante. O sea, está la NASA y después viene CAERI. ¿Qué es lo que hace CAERI? Bueno, CAERI va a ayudar al desarrollo, a la investigación, y a la, y hacer patentes, hacer registros para que los productos que nosotros estemos obteniendo sean de alta calidad. Además, Atomi, de estas empresas, está asociándose con más, por ejemplo, Orot, que vemos aquí en pantalla. Orot es una empresa donde Atomi está sacando el cepillo de dientes para que nosotros podamos tener un cepillo de dientes adecuado, un cepillado adecuado para que las encías no tengan este problemas, pero más adelante vamos a explicar sobre estos beneficios. Atomi no solamente va a ser una sola marca, porque ya te lo comentamos, Atomi viene a revolucionar el centro comercial y en Corea ya incluso entró KFC. Todos conocemos el Kentucky. Todos hemos comido pollo tipo Kentucky, pollo Kentucky, pollo frito de este muy sabroso, muy rico, con su barbecue, ya se me está antojando. Este, muy bueno. Bueno, pues, ¿qué crees? Atomi, recuerda que es tu centro comercial. Atomi te va a decir, tengo una distribución, en su momento ya va a llegar a México. Esto se llama Asamol, es un proyecto de Atomi, donde, donde tú vayas a comprar tu comida, te va a regresar el dinero, te va a regresar puntos, y de esos puntos tú los puedes llevar a un canje por dinero, y es ahí donde viene la derrama económica. Starbucks, no, ya no tengo problema de decirlo, lo puedo volver a decir Starbucks. ¿Por qué? Porque Atomi ya tiene convenio con ellos en Corea. O sea, JBC, Samsung, LG, este, Gucci, o sea, imagínate, una marca que nadie puede comprar tan fácil. Bueno, pues, Atomi ya la tiene, también tiene sus precios, y Atomi, recuerden su apego, voy a meter productos que tengan una calidad absoluta, a un precio absoluto, y que aparte de esos dividendos, el 70 de las ganancias que vimos atrás, se queden contigo. Entonces, es increíble, es increíble lo que Atomi está haciendo, la verdad, me encanta. Sí, es totalmente emocionante. Ustedes también pueden acceder a la página de Asamol, ¿eh? Ustedes búsquenlo en Google, y lo pueden observar. Yo, la verdad, que ya he entrado, y me emociona, me emociona ver que esas marcas, que prácticamente todo, es un supermercado en línea, y todo lo que vamos a ocupar, sí o sí, un refrigerador, vamos a comprar un coche, vamos a comprar un celular, imagínense. Entonces, a mí me emociona ver eso, ¿por qué? Porque ya está, ya está, nada más falta que llegue al país de cada quien, pero eso ya es una realidad, eso ya está. Entonces, imagínense, vamos a, vamos a ser la primera empresa de todo el mundo, yo no lo dudo. Y bueno, también manejamos productos. Ahorita acá en México, por ejemplo, también en Colombia, tenemos lo que es el GIM, que este es un suplemento alimenticio para elevar el sistema inmunológico. Y como aquí lo dice, ayuda mucho a curarse del coronavirus. Es real. Hay muchos testimonios de personas que se han recuperado fortaleciendo su sistema inmunológico con GIM, y bueno, muchísimos. De verdad es que es increíble los testimonios que hemos tenido, son, es buenísimo este producto. Y bueno, de hecho, GIM, Jojemo GIM, es el, el, el producto estrella de Atomy, es el mejor producto de, de, de Atomy. Y también tenemos lo que son las pastas dentales, los cepillos de dientes, que es lo más común que, que podemos llegar a, a conocer. Muchas personas nos dicen, yo conocí Atomy por GIM, o yo conocí Atomy por la pasta de dientes, es que es de propóleo y té verde, que ayuda a desinflamar las encías, que ayuda a quitar el mal aliento, que ayuda, es más, hasta cuando tienes dolor de, de, de garganta, bueno, también te ayuda a aliviar ese dolor de garganta, por el propóleo y el té verde. Y junto con su cepillo dental, que el cepillo es totalmente antibacterial, de pieza a cabeza, no contiene caucho, no contiene plástico, entonces no se le alojan ahí todos los virus, todas las bacterias, que a veces hasta lo mismo lo tenemos en el baño, imagínense todos esos virus que se, que se alojan en ese caucho, en ese plástico. Y bueno, también la, las cerdas están bañadas en un fino polvo de oro, imagínense, entonces totalmente antibacterial, de pies a cabeza, y el precio es aproximadamente de un dólar, imagínense, veintidós, este, veinticinco pesos mexicanos, un dólar más o menos, imagínense, el precio es totalmente accesible, es muy bueno, y por ejemplo, cada producto contiene diferente punto de valor. Ahora, para poder empezar a ganar dinero, nosotros les recomendamos que en su ID personal, con su membresía, porque espero que aquí ya, la mayoría ya está inscrito, o si se va a inscribir, inscríbanse, la membresía es gratis. Y para poder empezar a ganar dinero, necesitamos diez mil puntos de valor. ¿Qué quiere decir eso? Que, que, como si tú compraras dos cajas de, de cepillos de dientes. Imagínense, cada caja contiene ocho cepillos de dientes. Y bueno, también puedes adquirir ya, ya, pues de pie ahí, las pastas dentales de 50 gramos, que son las que se ven en pantalla, que son chiquitas, 50 gramos. Y bueno, pues, pueden hacer un dúo con el cepillo y la pasta y darlo a conocer. Hay mucha gente que lo regala, hay mucha gente que lo vende, hay, ustedes van a decidir la manera en que quieran dar a conocer ese producto, o con su mismo producto, van a estar, este, recomendándolo, ¿verdad? Así es, entre más recomendemos, nosotros más vamos a ganar. Y esto es de que se empieza a hacer la bola de nieve, ¿no? De hecho, tenemos un economista, el doctor Lee, que él habla sobre la progresión aritmética, y de esta forma fácil de hacerlo, tú recomiendas a dos, tú le dices, mira, pruébalo, otras dos personas lo prueban, otras dos personas lo prueban, y así se hace la cadenita lineal. Así, pero imagínate, pum, 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 de una manera exponencial, y es ahí donde nosotros empezamos a ganar. De los consumos, de otros. Ojo, ahí te va. Ponme mucha atención aquí, por favor. Es momento de formar tu equipo ejecutivo global, ¿por qué? Al momento de que tú te añades a Atomi, número uno, la membresía es gratis, no se te va a cobrar. No tienes que hacer un kit de inicio, ya estábamos viendo, para ganar listamos esos 18 dólares, que es una nada, la verdad es muy, muy, muy económico, muy barato, y no cuenta como kit de inicio. ¿Por qué? Porque los kit de inicio tienen un precio arriba de 5 mil pesos, o más o menos 500 dólares, o 250 dólares. Entonces, tú que estás en Colombia, si me estás viendo de Argentina, si me estás viendo de México, bueno, pues estamos empezando a llegar a los países. Hay preaperturas. Ahorita ya se abrió Colombia, ya se abrió India, se abrió China, se abrieron varios países, está Japón. Si tú conoces gente de Colombia, la puedes invitar. Si los colombianos conocen gente de México, pueden invitar a la gente mexicana, y bueno, pues aproximadamente en Corea hay más de 400 productos de los cuales tú puedes gozar. Hay hasta papel de baño, hay agua potable, en el caso de India, que es una, es un lugar del agua potable, no, no es muy accesible. Se dio agua potable por medio de Atomy. Además, no tienes que pagar un sitio web, no tienes que hacer compras mínimas. Hay muchas personas, o te ponen de, por cada cantidad de compra, debes de comprar mínimo mil pesos para que llegue hasta tu casa, y aparte te cobran el flete. Entonces tú dices, guau, no, o sea, está, está, está un poco difícil. En Atomy, tú vas a tu tienda, te van a cobrar, sí, una distribución, pero lo que tú necesites. Si nada más necesitas tu caja de dientes, tu caja, tu caja de cepillo de dientes, perdonen, entonces en ese momento te la envías a tu, a tu casa, ¿no? Además, esta compra te permite que tu ID sea global. Si tú vas a Corea, si tú vas a Australia, si tú vas a Indonesia, a Malasia, puedes comprar en ese ID con las restricciones de ese, de ese país. Hay algunos países que ponen algunos, algunas pautas, ya es por cuestión del país, pero lo podemos hacer. Además, la compra obligada mensual no existe aquí. Aquí no son groseros de, ah, pues entonces, como no compraste en este mes, no te voy a pagar. Aparte de que no te voy a pagar, este, no puedes comprar más, y es más, casi, casi hasta estás veteado, ¿no? Y hasta aparece cuando están los departamentos y ponen la lista negra, ¿no? De todos los que deben. No, no, no. Aquí no, el punto no es endeudarte. Aquí a todo me dicen, no te endeudes, no compres cosas que no necesitas. Compras innecesarias, que luego tienes cajas y cajas y cajas y cajas y cajas, y ya no sabes ni dónde rayos hacerlas. Las empiezas a regalar, o incluso personas se van a otros lugares a revender a precio más bajo para medio recuperarlo algo. Se desaniman, y luego dicen, tengo producto casi 10 mil pesos, 500 dólares o 250 dólares de producto, y ahora, ¿qué hago con todo esto? Entonces, Atomy es muy inteligente, porque solamente te va a decir, e integra a dos personas. Como lo vemos por acá, es un, es un binario, donde tú estás en la parte de arriba, y empiezas a invitar a todos los países, o solamente de tu país, no importa si ahorita no conoces a alguien más de otro país, y vas a formar dos grupos, el grupo izquierdo y el grupo derecho, y por sus consumos, vas a empezar a tener regalías, vas a tener ingresos, ¿verdad? Pero para esto también tenemos puntos de valor. Así es, yo la verdad es que jamás me imaginé tener un negocio global, imagínense, tener socios de diferentes países, y sí es posible, ¿por qué? Porque ahorita realmente las redes sociales, es lo de hoy, redes sociales, ustedes pueden publicar algo en Facebook y puede llegar a diferentes países, se pueden meter a grupos de Facebook de diferentes países, imagínense, de 18 países en los que ya está Atomy, ustedes pueden tener consumidores de esos países, la verdad es que este negocio es totalmente global, es, es, es inmenso. Entonces, como decía David, tenemos diferentes puntos de valor. Cada producto tiene diferente punto, ya les platicaba un poquito acerca de HIM o GEMO HIM, entonces, este cuesta 92 dólares, y contiene 54,600 puntos. Ya vieron, cada producto tiene diferente precio monetario, ya sería en cada país, y los puntos de valor, que se abrevian PV, PV, ¿vale? Entonces, el siguiente producto es un Absolute, Absolute es un cuidado de la piel, es el mejor cuidado de la piel para rejuvenecer. Y bueno, también tenemos lo que es nuestro Ginseng, ah, perdón, el Absolute cuesta 215 dólares y contiene 130,000 puntos de valor. Ya vieron, contienen muchísimos puntos de valor, nos vamos a los miles. Y nuestro Ginseng cuesta 75 dólares y contiene 40,000 puntos de valor. Entonces, así es como vamos a ir trabajando estos puntos de valor. Pero ahorita les vamos a enseñar para qué sirven esos puntos de valor. Y bueno, tenemos dos diferentes. Uno es los personales, que son los que nosotros hacemos con nuestro propio ID. Entramos a nuestra cuenta y compramos nuestros productos de uso diario. Esos puntos son acumulables y nunca, nunca se van a eliminar. No llega el mes y se cortan y se borran, no. Con que tú hagas una compra al año, se mantiene esos puntos y tu membresía. Pero pues, obviamente, no vamos a comprar una sola cosa al año, ¿verdad? Porque son productos que vamos a estar utilizando a diario. Entonces, bueno, esa es la condición. Y tenemos los puntos de grupo, que son los puntos que hacen nuestros socios consumidores. Ya nos decía David, tenemos un grupo izquierdo y un equipo derecho. Es un sistema binario. Entonces, todas esas personas que tengas en ambos equipos, todo lo que compren, sea un cepillo de dientes, sea un shampoo, sea una pasta, todo eso se va a ir acumulando. Todo, todo se va a ir acumulando hasta que Atomi te va a pagar. Ahorita vamos a checar bien a fondo eso. Y tenemos un plan de compensación con un potencial de ingresos. Ustedes pueden ganar desde 60 dólares al día hasta 1,200 dólares al día. Entonces, aquí hay la posibilidad de crecer. Normalmente en un negocio tradicional, jamás, jamás vas a tener este potencial de ingresos. Yo antes era promotora, yo era promotora de Telcel y yo ganaba 60 pesos al día. Imagínense, 60 pesos al día, este mediodía. Pero yo tenía a una compañera que ella llevaba años, años, llevaba más de 15 años de antigüedad. Y a ella le pagaban 10 pesos más que a mí. Imagínense qué potencial de ingresos tienen esos negocios tradicionales. Y aquí, desde 60 dólares diarios hasta 1,200 dólares diarios. Entonces, imagínense la potencial de ingresos que hay. Y tenemos una igualdad de oportunidades. Eso quiere decir que vamos a ganar más o menos 50 mil dólares al mes. Tenemos un tope, tenemos un techo. Entonces, todos vamos a llegar ahí unos más rápidos que otros. Siempre lo he dicho. Cada quien va a ponerle el ritmo que desee. Ustedes pueden llegar en 5 años, pueden llegar en 10 años, pueden llegar en 3 años. Ustedes van a poner esa velocidad, ¿verdad? Pero pues todos vamos a llegar hasta ese tope. Todos vamos a llegar a ganar esa cantidad de dinero. Así es. De hecho, toda esta parte está bien planeada, está bien fundamentada para que todos podamos empezar a ganar desde el primer momento. O sea, te va a tomar un poco de tiempo reunir a estas personas. Pero, ¿qué crees? Aquí el punto es donde Atomi te empieza ya a premiar. Los puntos de valor personales no se van a borrar. Por lo tanto, una vez que tú los consigas, se van a quedar para el siguiente mes, el siguiente mes y el siguiente mes. Puedes tú tener tu punto de valor de 300 mil, de 700 mil, de 1.5 o de 2.4 millones, siendo el máximo el 2.4 millones acumulado en tu IT personal. Pero todo es estratégico en Atomi. Ahorita vas a ver cómo te van a ayudar. Bueno, Atomi te dice, al momento de que tú llegues a tus 300 mil puntos en tu ID personal y en tu grupo derecho tengas 300 mil puntos acumulados de los consumos que hicieron ellos y de tu grupo derecho tengas acumulado 300 mil de los consumos que hayan hecho ellos, Atomi te va a dar 15 puntos. Estos 15 puntos equivalen a 60 dólares, más menos. ¿Por qué? Porque se le van a quitar los impuestos, ¿verdad? De cada país. Cada país, cada gobierno necesita un sustento y pues de aquí se les va a retirar. De esta manera tú no vas a tener ningún problema fiscal con tu país y pues son 60 dólares, aproximadamente 1.200 pesos mexicanos. Atomi te dice, cada vez que tú quieras crecer es posible. Al momento de que tú llegues a tus 700 mil puntos de valor en tu ID personal y en tu grupo derecho llegues a tus 700 y en el izquierdo igual 700, te va a dar 30 puntos, que es más o menos 120 dólares. Y si se dan cuenta es la misma dinámica, 1.5, 1.5 y 1.5, nos vamos a 240 dólares. 2.4, 2.4, 2.4, 360 dólares. ¿Pero qué dice Atomi? Llega un momento donde aquí rompe el esquema piramidal de las otras empresas. Te había comentado yo que no debes de hacer compras obligadas cada mes. Vas a estar comprando lo que tú necesitas. Bueno, Atomi también te va a ayudar para poner un tope en tu ID personal de 2.4. Cuando tú llegues a este tope, te puedes derramar hacia abajo, hacia todas tus personas, para que ellos también tengan mayor beneficio. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues este puntaje excedente. Supongamos que tú vas a comprar, no sé, tu GIM, tu Absolute, vas a comprar tu Color C, tu pasta de dientes, bueno, tu pasta de dientes Própolis, tu cepillo dental, pero tú ya tienes tus 2.4 millones en tu ID personal. Bueno, pues Atomi te dice, ponlos en el equipo de abajo para que todos puedan tener beneficios. De esa manera, todos van a empezar a ganar de una manera acelerada, donde los líderes pueden poder aportar. No es obligatorio, pero se puede hacer. Dado este caso, Atomi, en tus 2.4 millones de tu ID personal, y tú vayas siguiendo creciendo, ayudando a la gente para que ellos crezcan, vas a llegar al 6 millones de tu lado derecho y 6 millones en tu lado izquierdo, y te va a dar 600 dólares. Posteriormente, llegas a tus 20 millones del derecho y del izquierdo, te va a dar mil dólares, y cuando llegues a generar 50 millones del derecho y del izquierdo, vas a ganar 1.200 dólares. Ojo, hay una maestría que más adelante se las vamos a comentar, que ya ganan diario, 1.200 dólares diario. Yo ahorita estoy entre los 60 y 120 dólares. ¿Cuándo los estoy ganando? Cada semana estoy ya teniendo estos beneficios. Entonces, tú tienes este ingreso extra, ¿no? Si tú estás en el trabajo, en la escuela, en tu negocio, pues no hay problema. Puedes tener otro negocio. Si estás en tu escuela, pues no hay problema. Este es tu trabajo. Si tienes otro trabajo, este es tu ingreso extra hasta que supere tu ingreso mensual, y es ahí cuando te puedes dedicar de lleno a Atomi, y de esa manera continúas y continúas y continúas y tienes algo seguro. Yo lo veo más como empezar a darte cuenta sobre tu futuro, sobre tu ahorro. Es una manera inteligente de ahorrar. Si no tienes la forma de ahorrar, es una manera inteligente de invertir, y es una manera inteligente de tener un negocio. Pero también hay comisión de maestría, ¿verdad, Dani? Efectivamente, como dices, también hay que, o sea, ya no hay que hacer un gasto. Ahora sí hay que hacer una inversión con productos que sí o sí vamos a ocupar toda la vida. Entonces, yo en mi cabeza, la verdad es que siempre que hablo del plan de compensación a algunas personas. Bueno, yo me imagino, imagínense, si ustedes hubiesen conocido un supermercado, por ejemplo, uno muy conocido aquí en México, Walmart. Si ustedes hubieran conocido Walmart en sus inicios, que recién estaba ingresando, y Walmart nos hubiera dicho, te pago por tu consumo y por tu recomendación, tráeme a más gente. Entonces, imagínense cuánta ahorita gente no consume en Walmart. Entonces, yo eso les digo a mis prospectos o a mis socios, imagínate, no, pues, como les digo, todos seríamos ricos y así es ese esquema. O sea, trae a más personas que conozcan estos buenísimos productos de buena calidad a un bajo precio. Y bueno, esos puntos que nos comentaba David nos ayudan tanto a comisión general y también nos van a ayudar a la comisión de maestría. Imagínense, por esos mismos puntos nos van a pagar dos veces prácticamente. Y bueno, aquí, ¿se acuerdan del 70% que nos repartía Atomi a nosotros? Bueno, 44% ya vimos que es para comisión general. 20% es para los bonos de maestría. En Atomi manejamos siete niveles de maestría, ¿vale? Entonces, David nos va a platicar del primer nivel de maestría. Así es, el primer nivel es seis máster, es donde ya me estoy perfilando, donde ya voy a ahora sí a formarlo, padre. Vamos a tener ya un equipo de consumidores, vamos a tener una red de consumo y también de personas que les guste como a nosotros ocupar ese tiempo excedente, ese tiempo extra para poderlo recomendar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo llegue a seis máster? Date cuenta, y está bien sencillo. Me encanta esta primera maestría porque en esta maestría me van a dar el 10%, el 10% de ganancia. Entonces, o sea, aparte del 44, aquí viene un 10% adicional. Entonces, me dice Atomi, tú debes de tener 700 mil puntos en tu PB personal, que ya los tengo por todo el consumo que he hecho, de todo lo que mi mamá compra, mis hermanas, mi familia, que yo les di a mostrar, y te dice, en tu grupo izquierdo vas a tener 2.5 millones, y en tu grupo derecho vas a tener 2.5 millones en un reto de 15 días. Tú decides si es la primera quincena o la segunda quincena. Atomi, al momento de que tú llegues a esta parte, te va a premiar con 2 mil a 4 mil pesos más su bono. ¿Por qué? Estos 2.5 y estos 2.5 se van a machar o se van a chequear. Bueno, pues aquí hay dinero. Ese dinero son de los 60 dólares de comisión general que les habíamos comentado. Y además, Atomi te va a estar dando un bono. Entonces, aproximadamente estaríamos yo ganando en esta parte ya a 4 mil dólares. Y la verdad que estaría excelente, estaría excelente porque si yo ahorita quisiera trabajar en una, en un restaurante, tendría que trabajar mínimo 18 horas o 12 horas para tener estos ingresos. Y digo buenos restaurantes acá en México. Entonces, te va a costar mucho trabajo juntarlos. En cambio, si aquí hago el esfuerzo en 15 días, me lo van a dar. Y además, Atomi me va a premiar con un sistema de The Fame, que es para la piel, un 4 pasos y un emoji. Esta es el 6 Master y posteriormente viene la siguiente que es Diamond Master. Pero esta de Diamond Master, ya alguien ya la recibió. Y es, bueno, presento otra vez a Dani Gómez como Diamond Master, segunda carrera en Atomi. Adelante, Dani. Así es, Diamante Maestro. Ahora, para aquí, aquí ya es un poquito diferente. Igual es un reto de 15 días, del 1 al 15 o del 16 al fin de mes, pero aquí ya no te piden puntos. Ahora requieres a personas. Ayudar a dos socios de tu equipo izquierdo y a dos socios de tu equipo derecho a que ellos sean Sales Master, o sea, la primer nivel de maestría. Entonces, tú por ayudar a que tus socios tengan éxito, bueno, pues, te conviertes en un Diamond Master. Aquí te piden como requisito tener en tu ID personal un millón y medio de puntos, ¿vale? Ese va a ser uno de los requisitos. ¿Y qué vas a ganar aquí? Te van a dar un regalo. Estos regalos, recuerden, que es solo por primera vez, solo cuando llegas a las maestrías. Y te van a dar un iPad última generación o una tablet, te van a dar un GIM, suplemento alimenticio, un cuidado de la piel cuatro pasos, un cuidado de la piel de Fein, y aparte las comisiones generales que hayas logrado en ese periodo de 15 días, y aparte el bono de maestría depositado en tu cuenta bancaria. Imagínense, por primera vez te van a dar tres, te van a pagar tres veces cada vez que llegues a estas maestrías. Y posteriormente, cuando llegues a estas maestrías, bueno, aún así van a llegar esas comisiones generales y aún así vas a estar recibiendo tus bonos de maestría. Aquí es un ingreso aproximado de entre cuatro mil a diez mil dólares al mes. Entonces, esa es la segunda nivel de maestría que en nuestro equipo también ya tenemos a varios diamantes, ya tenemos a varios Sales Master, y bueno, en México también existen lo que son los Sharon Rose Master. Tenemos ya bastante Sharon Rose Master. Aquí te piden tener 2.4 millones de puntos en tu ID personal. Recuerden que David nos había dicho, llegando a ese tope, ok, ya, ya no te piden tener más puntos en tu ID personal. Entonces, desde la tercer nivel de maestría ya, llegaste a tu tope de puntos. Y ayudamos a que esos Sales Master ahora suban a diamantes maestros. Aquí, bueno, te vas a ganar dos mil dólares en efectivo, te lo van a dar en regalo, un viaje todo pagado, y acá tienes un ingreso mensual de aproximadamente diez mil a veinte mil dólares cada mes. Y nos seguimos a la siguiente, que es Star Master. Imagínense, en México ya hay un Star Master. Imagínense, entonces ya está en el quinto nivel de maestría. Entonces, todos lo vamos a poder lograr, pero ya hay testimonios. Antes teníamos testimonios de diferentes países, pero imagínense, en México ya hay un Star Master. ¿Qué necesito aquí? Ayudar a sus gente, a sus personas que subieran a Sharon Rose Master, ayudarlos a tener éxito. ¿Qué ganó aquí nuestro Star Master de México? Ganó diez mil dólares en efectivo, un viaje todo pagado, y acá tienes aproximadamente un ingreso mensual de veinte a treinta y cinco mil dólares cada mes. Y seguimos con el siguiente, que es Royal Master. Igual, ayudamos a que esas cuatro personas suban a Star Master, y aquí te van a dar lo que es un coche en renta, un viaje todo pagado, dos mil dólares en efectivo, cincuenta mil dólares en una tarjeta de crédito para que te gastes en lo que gustes y mandes, cincuenta mil dólares en efectivo, y vas a tener acá un ingreso aproximado de entre treinta y cinco mil a cincuenta mil dólares al mes. Y la penúltima nivel de maestría que es Sharon Master. Aquí ayudamos a que esas personas suban a Royal Master, y te van a dar cinco mil dólares en una tarjeta para que igual te gustes, te gastes en lo que mandes, un viaje todo pagado, un auto en renta, trescientos, sí, trescientos mil, ¿verdad? Es que no veo bien, trescientos mil dólares en efectivo, y aquí vas a tener un ingreso mensual de aproximadamente de cincuenta mil a cien mil dólares al mes. Y bueno, David, nos platicas de la última nivel de maestría, que ahí es donde todos vamos a llegar. Así es, el último nivel de maestría, y también que es un tope ya para todos, donde todos podemos tener ya más que una libertad económica, ya esto es un excedente económico, o sea, ya somos muy ricos, es un Imperial Master. Dos punto cuatro de pepes personal te está pidiendo. Ojo, te dije, no se borran, no tienes que volverlos a hacer. Aquí siguen, te van a servir para tu Imperial Master. Dos maestros corona o dos Chrome Master de tu grupo izquierdo, de tu grupo derecho dos Chrome Master, vas a tener un ingreso mensual desde cien mil dólares a doscientos mil dólares, y además te van a dar diez mil dólares en una línea de crédito, un viaje todo pagado, una oficina para que puedas crecer, hacer crecer más tu negocio, o apoyar a tus socios, un chofer con un auto último modelo todo pagado, y además el presidente Jangel Park va a hacerte llegar en un montacargas, en una premiación en Corea del Sur, un millón de dólares. Imagínate tú un millón de dólares en un montacargas que te lo van a estar dando a ti por todo este esfuerzo. ¿Y qué crees? Lo mejor es de que ya hay ocho Imperial Master en toda esta red. No es mito, no es, no es este leyendo urbana. No, no, no. Ya hay ocho personas. En México lo volvemos a decir, ya hay un Star Master, ya le falta menos para llegar al Imperial Master, y bueno, tenemos por ejemplo aquí la primera Imperial Master, Jensu Park, la cuarta Imperial Master, y otro Imperial Master que es Doguli, que bueno, pues esta persona nos ha podido aportar muchísimo, ¿verdad Dani? Y esto es, adelante Dani, con Doguli, sí. Sí, sí, el de hecho él es de nuestro patrocinador, es uno de nuestro linaje, ya ven que decíamos, es un sistema binario, entonces venimos de buenos, de buena descendencia. Y bueno, imagínense, si ellos lo lograron en aproximadamente ocho, diez años, pero iniciaron con tan solo dos productos, iniciaron en el 2009, todavía las compras en línea no era lo, 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 lo más conocido, no sabían. Entonces, imagínense, si ellos se tardaron de ocho a diez años, nosotros ya teniendo todo este esquema de negocio, ya teniendo todas las herramientas, ya teniendo Asamol, ya teniendo más de cuatrocientos productos, este, no creen que lo podamos lograr en la mitad de años que ellos, sí se puede, y les repito, cada quien va a obtener el éxito, pues dependiendo a su ritmo, ¿verdad? A su ritmo que, que ustedes deseen. Y cómo es que obtenemos todos estos, ah, perdón, el, el negocio es heredable. Eso es increíble, eso es una bendición increíble, porque actualmente ningún, ningún trabajo te deja heredarle todas esas ganancias a tus hijos y hasta tus nietos. Entonces, aquí en Atomi es posible, todo lo que tú llegues a generar, le vas a, este, heredar todas esas ganancias a ellos. Entonces, vamos a hacerlo por la familia, vamos a hacerlo por los hijos, vamos a tener ese motor para hacer este negocio que es realmente compartir, solo compartir todo lo que hemos hecho toda la vida, toda la vida hemos compartido, ¿verdad? Hemos recomendado que, ¿dónde te hiciste, no sé, tu tinte? ¿Dónde te pintaste las uñas? ¿Dónde viste esa película? ¿Ese libro? ¿Ese restaurante? Toda la vida hemos recomendado, pero pues ahora llega una empresa donde nos paga por esas recomendaciones y con más ganas vamos a estar recomendando todos estos maravillosos productos. Y bueno, tenemos también lo que son las herramientas del éxito, ¿verdad, David? Pero para eso, bueno, nos va a ayudar también, David, para platicarnos que, ¿cómo es que llegamos a este, a este éxito en Atomi? Así es, Atomi tiene este sistema de éxito que son academias de éxito, centro de reuniones, seminario global y seminario de un día. Entonces, ¿qué es esto? Seminario de un día, lo tenemos los jueves, normalmente tres veces por mes o cuatro veces por mes, dependiendo de lo que diga la empresa. Y bueno, pues todas las personas que ya han tenido éxito, diamantes, maestros en venta, este Chrome Master, Star Master, se reúnen, dan una exposición. Ahorita en este momento por lo de coronavirus, pues tienen que estar grabando y se manda por el canal oficial de YouTube de Atomi y nosotros lo podemos estar viendo. Entonces, es una capacitación de cómo te, que personas que ya están teniendo éxito, ¿cómo lo van a, cómo lo puedes hacer? Ese cómo, ¿no? Que muchas veces nos quiebra la cabeza de, sí está bien fácil, sí está padre tu negocio, pero dime cómo. Bueno, pues aquí está el cómo, aquí está la educación. La Academia del Éxito, esta es una vez al mes, los sábados, antes lo hacíamos en una, en algún este tipo de teatro, de audiovisual, o de algún lugar donde pudiéramos tener esta facilidad, donde todos nos reuníamos y venían desde Corea, venían desde Corea a platicarnos qué era Atomi, cómo era Atomi, cómo se hacían las cosas. Entonces, ahorita ya hemos tenido apertura, gracias a lo del coronavirus, una Star Master de, de, de Estados Unidos, también nos dio su plática de cómo hacerlo, cuáles son las estrategias, cómo lo están haciendo ellos, cómo es que ellos están alcanzando este, este, este apalancamiento, ¿verdad? Y los centros de reuniones, ¿qué es esto? Nosotros somos el centro de reunión Puebla Global Vision Centro. Entonces, nos estamos reuniendo también por medio de Zoom, estamos transmitiendo por YouTube, estamos transmitiendo por Facebook, para que todas las personas que nos están viendo tengan el alcance y sepan cómo hacerlo. Además, Atomi te manda un seminario global que es el Corea Tour. Este Corea Tour es cuando tú calificas a tu primera maestría, te van a mandar a Atomi Park, te van a mandar a conocer al presidente, te van a mandar a conocer las instalaciones para que tú sepas más cuál es tu empresa. Esto yo lo digo que este sistema de éxito es en realidad darte a conocer que tú ponte en ese papel como si tú estuvieras haciendo ese producto, que es un producto de calidad y con esa emoción te gustaría salirlo a recomendar a todos. En realidad, apropiate, apropiate de lo que es Atomi, apropiate del producto como si tú lo hicieras, porque en realidad no te va a defraudar y de esa manera lo puedes dar, lo puedes dar a conocer. Aquí están las herramientas, también está el ocho pasos al éxito para que tú te apegues a él y sepas cómo proceder, qué sigue después de esto, cómo hacer tu escenario de vida, cómo, qué es lo que vamos a hacer con la lista de contactos, cómo vamos a hablar, si te cuesta trabajo hablar, acércate a tu patrocinador, solamente necesitas, solamente necesitamos tu INE y tu correo, eso es todo, eso es todo, INE y correo y de esa manera vas a poderte inscribir. Entonces, Dani lo logró, Bruce Wayne lo está logrando también, este, Ara San Pedro lo está logrando, Almadelia lo está logrando, yo lo estoy logrando, veo a varias personas que tienen éxito aquí, como Elizabeth Martínez también lo está logrando y la verdad es bien hermoso poder ayudar a las personas, que Atomi te pague y que cada vez que tú veas que ya se hizo ese canje de comisión general, en tu celular se vea el depósito de Atomi, te ha dado pago por comisión. Entonces, es bien, bien, bien padre, ¿verdad, Dani? Es padrísimo esta parte. Sí, es increíble y recuerden, la capacitación es básica, es indispensable, entonces necesitan escuchar, necesitan entrar a estas capacitaciones, si se puede, diario, escuchar este plan de compensación a diario, porque a veces lo escuchamos una, dos veces, tres veces y creemos que ya la entendimos, pero salen más preguntas, después te preguntan más cosas y realmente dices, híjole, creo que me falta entenderlo, entonces yo llevo ya prácticamente tres años escuchando y diciendo este plan de compensación y la verdad es que no me canso, ¿por qué? Porque me entusiasma, yo me veo ahí ya en mi futuro siendo una Imperial Master, entonces inviten a más gente, antes en las capacitaciones que hacían presenciales, Atomi México nos preparaba, ¿verdad? A nosotros los negociantes para dar este plan de compensación y ¿saben qué nos hacían? Nos decían, nosotros decíamos, no, pues ya no sabemos el plan de compensación, nos pasaban al escenario y nos decían, a ver, ¿cuál es el quinto nivel de maestría? Ah, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es lo otro? Y tú, ups, entonces es escucharlo y seguir escuchando y seguir capacitándote y seguir escuchando y nos decían, si tú también invitas a gente nueva a estas capacitaciones, bueno, hasta le pones más atención, ¿por qué? Porque estás preocupada que escuche bien tu socio nuevo, ¿verdad? Entonces vamos a invitar a más gente que conozca este gran proyecto que está cambiando la vida de todos, solo es cambiar nuestro hábito de consumo, recomendar estos productos de uso diario y, bueno, pues vamos a cambiar la vida porque hay muchas personas que están esperando estas oportunidades, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer ese transporte, a lo mejor, y nosotros ahorita no estamos al 100% con Atomi, pero podemos hablarle a más personas de esto que sí tengan la urgencia, la necesidad de hacer este negocio. Entonces, no sé si está acá mi mamá, el otro día fuimos al banco y ella abordó a una chica que vendía cubrebocas, entonces la chica dice, ¡guau! Yo justo estaba buscando esto, yo estaba rogándole casi casi a Dios que me trajera una oportunidad así, entonces, ¡guau! Fue increíble, imagínense. Entonces, nosotros podemos hacer ese transporte para personas que están buscando esta gran oportunidad. Entonces, vamos a compartir nuestro plan de compensación. Y, bueno, pues me parece es todo. Vamos a dar corte a lo que es nuestro video en YouTube y nuestra transmisión en Facebook para que podamos seguir aquí en Zoom. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos los que estuvieron en Zoom y en YouTube.